¡Prestad todos atención al rey de Albion! Logan, antiguo rey de Albion, estás acusado hoy de crímenes contra el reino y su pueblo. Aquellos que os han llevado ante la justicia hablarán ahora. No hay una sola alma en el reino que no haya sufrido por su gloria. Y muchos hasta han dado su vida. Propongo que se le dé esa misma muerte. Mirad, no me gusta darle vueltas a las cosas. Pero vimos al comandante Swift ejecutado como en un circo sangriento. Pero, ¿acaso vamos a rebajarnos? ¿No luchamos por ser mejores? He visto lo que Logan le ha hecho a esta ciudad. Gente muriendo de hambre. Niños obligados a trabajar. Pero matarlo ahora no serviría de nada. No me corresponde a mí decidir su destino. Pero su traición condenó a muerte a muchas de mis gentes. Nos prometió la salvación y luego nos abandonó para enfrentarnos solos a la oscuridad. Tuve una buena razón para incumplir esa promesa. Y otra para los crímenes que se me atribuyen. El día que regresé a Albion, recibí la visita de una vidente ciega. Teresa, la consejera de padre. Me mostró el futuro del reino. La oscuridad de Aurora cerniéndose sobre nosotros. Trayendo muerte, destrucción y el fin de nuestros días. Los sacrificios que tuve que hacer fueron para proteger a Albion. Fue por la creación del ejército, por lo que algunos sufrieron. Fue por salvar el país, por lo que otros murieron. Llevo años preparándome para este ataque. Dejad que me alíe con vosotros y mis soldados estarán a vuestra disposición. Afrontemos juntos la oscuridad venidera. Si es cierto, si de verdad viene hacia aquí, todos corremos un grave peligro. Tienes la capacidad de otorgar vida o muerte, hermano. Elige. No es hora de vengarse. Necesitamos vuestra ayuda, Logan. El rey ha tomado una decisión. Se le perdonará la vida a Logan. Sé que nunca me perdonarás por mis actos. Me lo dijiste en una ocasión, ¿recuerdas? Claro que me acuerdo. Pero lo que ahora importa es la defensa de nuestro reino. El castillo y el trono son tuyos. Es una carga de la que me libero gustoso. Has completado la primera parte de tu destino. No eras más que un niño cuando abandonaste el castillo. Te has convertido en héroe, en líder y ahora al fin en monarca. Pero tu viaje no termina aquí. Ahora eres rey y puedes saber la verdad. Albion será atacada pronto. Y la amenaza no podría ser mayor. La oscuridad se aproxima. No atiende a razones, tampoco se puede detener. El soberano de Albion es lo único que se interpone entre el mundo que habitamos y la oscuridad. Por eso has ocupado el lugar de tu hermano. El devenir de los acontecimientos así lo exige. De no conseguirlo. Todo lo que conocemos llegará a su fin. ¿Por qué no me lo contaste desde el principio? No era por Logan, ¿verdad? Te he dicho lo que necesitas saber y todo lo que he dicho es verdad. Con Logan en el trono, Albion habría sucumbido. Es lo único que sé. Solo con un héroe en el trono tendríamos alguna probabilidad de sobrevivir. ¿Y cómo detener esto? No podrás. Su llegada es inevitable. Dentro de un año, la oscuridad caerá sobre Albion. Solo puedes prepararte y tener esperanzas de salvar a toda la gente que puedas. Como lo hagas depende de ti. Tienes dos caminos. Puedes mantener las promesas que has hecho y que conozcan tu benevolencia. Pero entiende que hacer eso dejará pocos recursos que emplear en la protección del reino, lo que te puede llevar al desastre. No es fácil ser popular y mantener el erario lleno. A menos que quieras sacrificar tu fortuna personal. Pero también puedes escoger incumplir esas promesas para dañar a tu gente con tal de salvarlos. No vas a carecer de medios para crear el ejército que necesitas, pero te odiarán. Este camino te hará tomar un papel tiránico como sucedió con tu hermano. Tienes un año para hacer lo que Logan no pudo. Ser el gobernante que prepare a Albion para la mayor amenaza a la que se haya enfrentado. Y ser el héroe que oponga resistencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Entonces os dejo con eso. Ben y yo empezaremos enseguida a reclutar y entrenar soldados. ¿Si me acompaña, Majestad? ¡Oh, cómo he esperado este momento! Este es el Herario Real de Albión, el depósito de la riqueza total del reino. Bueno, está... bueno, no tan repleto como uno quisiera, pero imagínate este recinto con relucientes colinas, valles y mesetas de oro. Una rica topografía hasta el mismísimo techo. Apenas suficiente para crear este ejército del que todos hablan, lo cual nos lleva al segundo punto en la agenda de hoy, y uno que personalmente me emociona mucho. Fijar la tasa de impuestos para el año próximo. Como ya sabrás, tu hermano cobraba a la gente impuestos bastante altos, y se dice que esto ha provocado pobreza, hambre y otros males sociales. Tienes tres opciones claras, Majestad. Uno, bajar los impuestos, con lo que se podría afirmar que se ayudaría a los... Muy bien, Majestad. Bueno, muy... noble. Sí, supongo que noble es la palabra. Muy noble de tu parte. Seguro que la gente está bailando por las calles, y nosotros en bancarrota. Ahora, vas a tener que ser más inmisericordia si quieres salvar el reino, Majestad. Claro que hay otros medios menos saludables de llenar el erario. Tal vez podrías donar tu propio oro, si tuvieras suficiente. Aunque debo decir que nunca se ha visto tal caridad. Sea cual sea tu decisión, deberías ponerte al corriente con el libro de contabilidad real. Es un libro de registros que le permite al monarca reinante hacer depósitos y retirar fondos del erario. Una útil herramienta financiera. Cielos, mírala ahora. Tienes que atender el siguiente punto en la agenda de hoy. River tiene una interesante propuesta para ti en la industria de Bowerstone. Sé que habéis tenido vuestras diferencias, pero es hora de dejarlas atrás y trabajar juntos. Que aseguro que nadie puede recaudar dinero como River. He visto que tu aparición entre el populacho está bien divulgada. Así que espera a una multitud. ¿Qué pasa? A tu disposición. Puedo decirte dónde hay un gran cofre con monedas de oro. Podrías utilizarlas para comprarte bolsos nuevos. No me tientes, River. Ya te disparo. ¡Oh, qué buen día! Su majestad, el rey de Albión, nos honra con su radiante presencia. La última vez que nos vimos supe que saldrías victorioso de tal rivalidad pública con tu hermano. Y ahora, heme aquí, ayudándolo a llenar sus arcas hasta arriba del todo. ¿Qué mejor manera de comenzar tu reinado que reinstaurando una de mis políticas más exitosas? No hay mayor desperdicio que la pasividad de la juventud de esta ciudad. Pero mi plan de empleo garantiza que los niños de todas las edades tienen alguna tarea, a la vez que asegura que nuestras fábricas están ocupadas. ¡Eso es! ¡Es monstruoso! ¡No lo escuches! Prometiste que pondrías fin a la explotación infantil. Recuerdo tus palabras. ¿Y qué debemos hacer con los pequeños y mocosos indigentes? La única forma de que Powerstone salga de ese agujero es mediante la educación. No hay nada más importante de cara al futuro. Haz de esta fábrica una escuela. Dales a los niños de esta ciudad la oportunidad que nunca tuvieron. ¿Una escuela? Un pensamiento original. No, si deseo... La fábrica se convertirá en escuela. Gracias. Al fin podemos cambiar de verdad la vida de las personas. Merece la pena que Albion luche por esto. Comenzaré las modificaciones necesarias de inmediato. Le damos la bienvenida al Centro de Aprendizaje de las Industrias River, la primera escuela de la industria de Powerstone. Ahora puede tener la seguridad de que sus hijos se convertirán en los cultos autómadas, que siempre deseo que fueran. ¿Señor? Tengo las mejores cosas que hayas visto. Al mejor precio también. ¡Suscríbete al Centro de Aprendizaje de las Industrias River,